Me mandaron por Whatsapp esta noticia, me pareció muy interesante. Dice, por cierto Manuel, acabo de leer esto, ¿será cierto? Bueno, y fui y lo revisé. Y está en nuestro sitio favorito, masfe.org Y aquí tenemos fotos de líderes religiosos, no sé quién es este ni este, pero este, obviamente, es el Pancho. Y dice, líderes religiosos se unen al ayuno mundial de la iglesia de Jesucristo. Dice, hoy Viernes Santos, un día en el que todos los cristianos en el mundo recordamos el sacrificio que Jesucristo hizo por toda la humanidad, cobrará un sentido muy especial, ya que hoy también será un día en el que millones de cristianos se han unido para ofrecer un ayuno especial con el objetivo de encontrar alivio frente al COVID-19. Millones de cristianos, ok. Varios miembros y líderes religiosos, que aunque tienen diferentes doctrinas y creencias, han decidido unirse durante este tiempo en oración y ayuno mundial. Alrededor de 1.300 millones de católicos participarán en el Viernes Santo, así como también diferentes sectas protestantes y evangélicas del cristianismo. Todos ellos atendiendo la solicitud de Russell M. Nelson, presidente de la iglesia de Jesucristo. Ok, claramente lo que nos está diciendo acá es que los 1.300 millones de católicos en el mundo, bajo orden del Papa y muchos otros líderes religiosos, les dan pedido sus rebaños, que se unan al ayuno mormón para detener el coronavirus. Claramente eso es lo que está diciendo. O sea, miren el título. Líderes religiosos. Participarán en la iglesia. Ok, bueno. Ya acá han puesto fotos, ¿no? Pantallazos de Facebook. Supongo yo, hola, no soy mormón, pero católica, pero soy católica, pero ayudaré, oraré y ayunaré, si les parece bien a amigos. Soy wicano, pero me uniré a ustedes en el ayuno. He estado inactivo durante 15 años, bla, bla. Un grupo de Facebook llamado el World Wide Fast 10 de abril, creado por el élder Jaden Taylor, misionero de la iglesia de Jesucristo, ha visto un crecimiento de más de 300.000 miembros unidos que se comprometen a ayunar hoy. Viernes Santo. Los miembros de este grupo se han identificado a partir de las siguientes creencias religiosas. Católica, hindú, musulmán, judía, sig, cristiana, wicana, budista, cienciología, pagano, metodista y hasta centenares de ateos. Ok. La única referencia que tenemos de un sitio de Cedar Fort, así que fui a la fuente original de Cedar Fort, a ver qué dice, porque no está el link acá del grupo de Facebook. Entonces digo, bueno, vamos a ver, y quiero una referencia, algo que me diga de dónde sacaron eso, de que los líderes religiosos se están uniendo al ayuno mormón. Bueno, acá está, y tienen la misma foto, ¿no? A ver, no se puede ver. Es la misma foto de los líderes religiosos uniéndose al ayuno. Pero a ver, dice, un ayuno del Viernes Santo, líderes religiosos que han decidido participar. No sale una referencia a esto. La única referencia que tenemos es a esto. Un grupo de Facebook, el ayuno de abril, 10 de abril, por el élder John Taylor, bla, bla, dice, católicos, santos los judías, hindúes, musulmanes, judíos, cis, cristianos, wicanos, ateos, pero miren la diferencia. Acá dice ateos, pero acá dice, centenares de ateos. ¿De dónde sacaron eso? Y yo le hice la pregunta acá abajo. Digo, ¿de dónde sacaron que hay centenares de ateos? El artículo original inglés no dice eso. Lo puse ayer. Hace un día, más de un día, y no me respondieron. Así que no sé dónde han sacado eso. Han agregado a esto, obviamente. Y eso es algo que yo he mostrado que más fe hace con frecuencia. Ellos cambian, sacan un artículo del diario o de algún sitio, ¿no? No, mormón, que habla bien de la iglesia, supuestamente. Pero le agregan palabras para que el significado quede muy diferente. Centenares de ateos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice centenares de ateos? Bueno. Y sí, no hay referencia. Pero bueno, acá dice que podemos leer en más detalle. En el diario de la iglesia. ¡Ay, los aviones! ¡Pierta madre! ¿Cómo rompen las pelotas? A ver. Y el artículo este es más detallado, ¿no? Pero dice más o menos lo mismo. Pero estoy buscando dónde dice que los católicos se van a unir a los mormones en el ayu, ¿no? Y lo único que encuentro es esto. Dice, el Viernes Santo, a ver. Dice, bueno, el presidente Nelson pidió que oremos y ayunemos para aliviar esta pandemia mundial. Invito a todos los que no son de nuestra fe a que oren y ayuden el Viernes Santo. Y bueno, dice, el Viernes Santo es un día de ayuno tradicional para los 1.300 millones de católicos. Es obligatorio para las edades entre 18 y 59. Nunca lo escuchas. Pero es diferente este año. El cardinal Robert Sarab, prefecto de la congregación de la Adoración Divina, dijo la semana pasada. La celebración de la pasión del Señor el Viernes Santo de este año tiene una particular significancia a causa de la terrible pandemia que ha atacado al mundo entero, dijo el cardinal, según América, debe ser la revista América, la revista, ah, sí, jesuita. De hecho, en este día que tenemos que celebrar la redención, la pasión redentiva y la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, vamos a levantar nuestras voces en oración a Dios, el Padre Todopoderoso por toda la humanidad y en particular por aquellos que sufren más. Pero en ninguna parte dice él que se están uniendo los mormones, simplemente están diciendo, estamos ayunando. Y acá mismo dice que los católicos siempre ayunan en esta fecha. O sea, ¿dónde está la conexión? Dice, vamos a orar para aquellos que sufren las consecuencias de la pandemia. En ningún lado, en ningún lado dice que se unieron a los católicos. Solo que el Papa y el Presidente Lenzo se reunieron hace un año. O sea, ahí hicieron la conexión ellos. Nada más. Y entonces ahí está el link al grupo de Facebook. Acá está. Uy, ya tiene 550 mil miembros. Qué bárbaro. Medio millón. Y ahí hay unas personas que conozco. Qué triste. Pero lo bueno es que uno puede buscar este grupo. Entonces digo, centenares de ateos. A ver, vamos a buscar en español. Ateos. Cientos de miles de personas. Es un pedido. Si es una campaña. No dice nada que estos sean ateos. O sea, aquí no hay ningún ateo que diga yo soy ateo. Y acá, a ver, vamos a copiar uno de estos. Porque esto supuestamente está sacado de ese grupo. Entonces, soy de Filipinas y soy metodista. Vamos a ponerlo acá. De Filipinas y soy metodista. Eso es lo bueno de que es un grupo. Uno puede buscar en el grupo frases específicas. No. No dice. No dice. Lo único es que esto está copiado, ¿no? De más fe. El artículo es ese. Entonces menciona, soy de Filipinas. A ver, vamos a poner en inglés. Ahí está, ¿eh? Soy metodista de Filipinas y me uniré a ustedes en oración. O sea que, cuando ustedes ven esto. Esto que pusieron aquí. Esto es algo que los demás fe hicieron. Traduciendo esto. O sea, los demás fe crearon este gráfico para ponerlo en el blog. Increíble. Y bueno. Y quiero ver los... A ver. Dice que hay siges. A ver, siges en inglés es S-I-K-E-N-H. Dice. Dice. Hay siges y budistas. Hay siges y budistas. Soy sig. Ok. Un sig. Ok. Un sig. Un sig. Un sig. Un sig. Un sig. Va a participar con ellos. Y ateos. Yo quiero ver los centenares de ateos. A ver. Porque como dice acá. Centenares de ateos. Ok. Dice. Kurt. Dice que él se va a unir. A pesar de ser ateo. Esto dice. Bueno. Hay gente atea uniéndose. Pero no dice que ella sea atea. Bueno. Hay ateos. Hay ateos. Hay ateos. Yo quiero ver el que diga. Yo soy ateo. Porque hay centenares. Soy ateo. Pero mi abuela. Ayunara. O. Ayunaría si pudiera. Pero no puede. Así que yo voy a ayunar por ella. Ok. O sea. Lo está haciendo por la abuela. ¿No? Soy medio ateo. Dice. Esto es lo que yo creo. Yo creo en amor. Creo en la bondad. Creo en la tolerancia. Y en la aceptación. Pero esta persona no está diciendo que va a participar en el ayuno. Ok. Bueno. Dos ateos en el grupo. A ver. Soy ateo de California. No creo en la religión. Pero creo que hay poder en trabajar juntos. Ok. Tres ateos y ayunan dos. Soy ateo. Es un ateo que quiere orar. O sea. Este es un ateo muy extraño. Ok. Un ateo que no sabe lo que es un ateo. Ok. Este no dice que sea ateo. Dice que es un poquito ateo. Y dice. ¿Cómo se ayuna? Porque ayunan me va a afectar la salud mental. Bueno. Cuatro ateos creo que ya dije. Tres o cuatro. Cuatro ateos que quieren. Ayunan. Ok. Y uno lo va a ayunar por la abuela. No por ella. Ok. Este dice que es ateo que va a participar. Allá van cinco ateos que van a ayunar y orarle a Dios en el que no cree. Bueno. Este dice que no es atea pero cree en la energía positiva. Así que va a orar. Bueno. Si no se considera ateo entonces no le digamos ateo. Dice yo era un ateo. Dice yo era un ateo. Bueno. Y este también dice que es atea pero le conmueve que tanta gente participe en esto. Pero no dice que va a participar. Ok. Pero pongamos que sí. Ok. Ya van seis ateos que van a participar. Yo voy a participar y soy un notorio ateo. Ok. Seis ateos. Nafis. Dice. Soy un ateo. No creo en milagros. Pero mi corazón se rompió con respecto a mis luchas. Blah, blah, blah. Bueno. No sé. No creo que vaya a mostrar el comentario de él acá fácil. Así que. Mira. Hay 271. No me voy a poner a buscarlo. Pero bueno. Pongámosle que en el Nafis va a ayunar. Van siete. Siete ateos que van a orar a un Dios en el que no creen. Ok. Y este es el fin de los resultados. Siete ateos que dicen que van a participar. Y uno va a participar por la abuela. Y otro va a participar en soledad por la amiga. Y otro va a participar porque es un ateo que cree en la energía positiva. Así que. No sé qué tipo de ateo es eso. Pero bueno. Siete. ¿Cuántos dice Emafe? Centenares. Así que bueno. No entiendo nada de esto. No entiendo de dónde sacaron ellos que los líderes se van a unir al ayuno de la iglesia. Dice claramente de la iglesia. En ningún lado dice eso. Dice que estas imágenes están fabricadas. No son las originales. Dicen lo mismo. ¿Viste? Pero no. Y budista. Creo en Dios. Los budistas no creen en Dios. Este tipo es un budista que no sabe lo que creen los budistas. O sea, esto es un desastre. Esto es cualquier cosa. Pero está bien. Gracias Emafe. Gracias Emafe por probar que para tratar de hacer un buen argumento a favor de la iglesia tienen que mentir. Me parece que eso revela mucho acerca de la iglesia, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.